Este año no iba a ser menos y los cristianos no se iba a quedar sin su sardina. Lo que pasa es que ella hoy también se queda en casa. Esta sardina es del pueblo, esta sardina no se quema. Esta sardina es del pueblo, esta sardina se queda en casa.